¿Qué es eso de andar dejando corazones rotos? Bienvenidos a un nuevo chiste mozo, chismes, chistes y famosos, la sección de espectáculos de Canale. Mi nombre es Richard, el guitarrista de Ráfaga, y esto es lo que tenés que saber. Polémica Mirko Marley, está a favor del aborto, es eso, por eso tiene puesta esa remera, porque quiere ya el aborto, aunque ya es muy tarde porque sos un bebé ya grande y el misoprotol ya no funciona. ¿Es eso Mirko Marley? ¿Es eso porque jugás con ventaja porque vos ya naciste? No. Sabrina Rojas subió una historia a Instagram tratando de psicópata violento y drogadicto a Luciano Castro. Minutos después se desdijo y dijo que le habían hackeado la cuenta. ¿Quién es el drogadicto ahora? La tierna foto de Ricky Martin con su bebé recién nacido que podemos ver acá es como una especie de bolsa que está teniendo ahí en ese momento. Es una bolsa de ectoplasma o de consorcio, no sé qué... ¡Leer las notas! No voy a leer las notas porque no vale la pena, José, no vale la pena. Locura y pánico en el Morphe cuando estaba mostrando el relleno de una empanada, apareció una cucaracha. No, dije cucaracha, no Gerardo Rosín. Ya sé que hace un año que no trabaja, ya sé que hace un año que no trabaja, pero bueno. Nada, funciona cualquier chiste con Rosín tratándolo de... Insecto. Y por último, Edenor escarchó a Maru Botana porque está robando luz en uno de sus locales. Maru, esperábamos algo más de una persona que cobra el subsidio de Madre 7 Hijos. No lo puedo creer. Muy bien, eso fue todo por esta semana. Nos volvemos a encontrar la semana que viene con más chistimosos, chismes, chistes y famosos de la sección de espectáculos de Canal E. Acuérdense de seguirme en las redes sociales como arrobaolivercoslo y también a este mayor yo soy equipo de Canal E y claro, en nuestro portal web www.canal-e.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!